Así es A veces pasa Ah, genial Él es el señor Zord Es como... ¿Alguien vio los Pagorangers alguna vez? Zordon, ¿se acuerdan de Zordon? Él es Zordon Es Zordon Jarvis Él es Jarvis Robotino de los supersónicos Ahí está ¿Estás insinuando que soy un Cyborg? Más o menos Nosotros venimos de un programa que se llama Geekcast GDL porque Lo iniciamos en Guadalajara y dijimos ¿Cómo le ponemos? GDL al final, ¿no? Es lo más lógico, ¿no? Le quería poner Tijuana, pero no me dejaron TJ TJ Nosotros somos un programa con temática Geek Tenemos De repente uno que otro otaku Que se cuela Ya ven que está yendo el mundo de otakus hoy en día ¿Qué más tenemos ahora en el programa? A mí ya se me olvidó Videojuegos ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Videojuegos Bueno, bueno Cómics Videojuegos, tecnología Anime, manga Tenemos de todo un poco Sí, una De hecho una vez fuimos a la casa de Kirby Lo casamos Pero hubo un problema ahí Porque no era Kirby Si no era una persona Bestia de rosa Yo no lo voy a hacer Fue una mala imagen que dimos ese día Perfecto Ahí está en cargo que no te acerques a la cocina ¿O te dedico? Aquí voy a estar como niño castigado ¿Y eso? Se pade un poquito Se pade un poquito Bueno ¿Cómo se la están pasando todos en Campos Party? ¿Bien? ¿Todos están en camping? ¿Son de aquí de Guadalajara? Ah, qué buena onda Pero se ganaron ya sus colchonetas Aquí en Red Zapopan Exactamente Bueno, pues nos da mucho gusto Estar con todos ustedes Estamos acaparando sus camas Sus camas De hecho no son públicos Quieren que estarse aquí Perdón Nos están esperando Ahí está la colchoneta Genial Eso está Oye amigo ¿Qué vas a hacer con eso? Tiene una forma bastante extraña Él va a dormir A él me gustan esas ondas También tenemos colchoneta Por si gusta Me rento barato Muy barato Solo mujeres Solo mujeres Aclarando Tengo una pregunta ¿Por qué tú tienes micrófono de diadema Y yo no? Porque le cae y viene al chavo de atrás Qué barba ¿Qué puedo decir? Él es pro Recuerda, soy el productor ¿Sí me escuchan? Sí Bueno, esto es Geekass Como he mencionado Es un programa de anime Videojuegos, manga Y lo que se nos ocurre de repente Él es Thor Isaac Soy Betún Y la chava que está aquí atrás Que como que le da miedo participar Es Mariana Hola Mariana Este ¿Qué les parece si empezamos, va? Ya habíamos empezado Hay gente que nos está viendo En Facebook Tenemos ya como dos mil viewers En Facebook Hola amigos de Facebook Que no pudieron venir Sí, lástima Qué triste Son bots Ah, no sabía eso Fíjate, qué lástima Pero bueno ¿Qué les parece si empezamos, no? Lo que es la temática Vamos a empezar con nuestro primer tema ¿Cuál es nuestro primer tema, Betún? ¿Qué te parece si nos cuentas A toda la gente que está aquí Porque son miles de personas Y nos platicas ¡Eh! Eso es todo Nos platicas ¿Qué estamos pasando O qué estamos viviendo Con Game of Thrones? Bueno, ¿a alguien le gusta Game of Thrones primero? Eso es todo Eso es todo Una pregunta ¿Eres Team Snow o Bolton? Eso es todo ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a empezar Con Juego de Tronos Que está calientito Acaba de terminar la sexta temporada Terminó con todo Que me vaya Que nos abramos Ah, ah, ah Es que me dice así Yo, bueno Ok, ok Ok La costumbre, perdón Siempre lo corren ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá Bueno Supongo que ya todos saben algo De Game of Thrones ¿No? Es una Una serie basada en unas novelas Bastante Bastante buenas Bastante épicas Brutales Brutales Y vas a hablar tú de Game of Thrones Con chocolate ¿No? ¿No quieres que lo vayamos también? Cuenten No hay jacuzzi aquí ¿Y cómo que jacuzzi? Ah, bueno Cuéntanos un poco Bueno, a mí sinceramente El final de temporada De capítulo 10 Se me hizo uno de los mejores De toda la serie Dejó todos los cabos abiertos Que tenía que dejar Y cerró todo lo que tenía que cerrar Yo tengo una pregunta para ti Ubicas un poco La profecía de Maggie y la rana Sobre Cersei Lannister La de que La Donde La bruja que le dijo de niña Que iban a morir sus hijos Que Toda, toda la historia Pero eso es de la temporada pasada ¿Crees que Cersei Lannister Está a una temporada de morir? Pues Con la llegada de Daenerys Sí Yo creo que va a pasar Es como algo inevitable Pero no sé si A una temporada Como van a cortar los capítulos No sé qué tanto contenido Vayan a tener en esta temporada Pero Sí, hablando del final de temporada Me dejó muy satisfecho De hecho Y hablando de que es de los mejores Los últimos dos Con la batalla de los bastardos Y en este Desde la forma en que lo tomaron Y el soundtrack Que le pusieron Se me hizo superior A otros capítulos Sí, bueno Es una serie Bastante buena Se separa un poco De los libros Porque ya están Tomando caminos Un poco Distantes Un poco separados Pero sigue siendo Una de las mejores series Que hemos tenido En la historia Creo de La humanidad Señor Sor Una pregunta Que quiera hacerle A nuestro querido compañero Amigo Hermano ¿A qué casa Pertenecerías? ¿A qué casa Pertenecerías? Pues por Por orgullo Por así decirlo A la casa Stark Pero Sí, Stark Nada más Yo lo veo Y me parece Más así como Guerrero Dorraki ¿No? ¿No lo ven? Así como De hecho Dice su mamá Que en su cuarto Tiene fotos de ellos Y un poco pegajosas Yo me preocuparía Pues Ese es el camiento Que tuvo contigo ahorita Una pregunta Todos tenemos Un personaje Bueno Yo también considero Que sería de la casa Stark O me iría A la muralla No creo poder Con lo de La castidad Y algo así Pero Pues me iría ¿No? De todos modos Me gusta el frío Usted señor Sor ¿De qué casa sería? Y no me diga Tyrell por Loras Por favor ¿Que no diga qué? Tyrell por Loras No, no No, no Nada de eso Yo creo que sería No sé Entre Targaryen O tal vez Martel Targaryen O sea que está loco Sí Pero tengo dragones Puedo estar loco La chica de Juego de Tronos Esta es una pregunta obligatoria Sí Yo Bueno, al menos Este año ya puedo decir Que mi fantasía es Arya Stark Porque ya tiene 19 años Ya no se ve mal Pero ¿Cuál es tu chica ideal De Juego de Tronos? Sansa Sansa Stark Porque Bueno Como personaje Me gusta más Arya Pero como mujer Me gusta más Sansa Sin duda Sería Margaery Margaery Targaryen Bueno Yo tengo algo Algo que decir Y Me apena un poco Pero creo que mi fantasía También es la abuelita La abuelita Tyrell La abuelita Tyrell Es sexy O sea Tiene personalidad Fue Black Widow En una película De los 40 Wow Y se veía Bastante bien La señora Ya para terminar Bueno Entonces Sería como una atracción retro Una atracción Eso creo que fue un poco misógino Sería como vintage ¿No? Vintage el asunto Ya para concluir un poco Imagínate que RR Martin Está aquí parado ¿Qué le dirías? Y él te pregunta ¿Cómo te llamas? Fernando ¿Él me preguntaría? Te diría Fernando Ah caray Así me imagino Que habla en mi mente Fernando No sé cómo terminar la historia Ayúdame ¿Cómo terminaría la historia De Juego de Tronos? Fin Siempre me hice esa pregunta De No cómo él la termina Sino cómo él va a terminar la historia Pero Yo siempre he pensado En un final abierto O Sí Sí me gustaría que terminara con Daenerys Y se sentaba en el Trono de Hierro Pero A mí me gustaría ver a Daenerys Sentada en un montón de lugares Menos en el Trono de Hierro ¿No? Digo A mí sí A veces Él es honesto ¿Qué le son esto? ¿Con eso querés el micrófono? Sí Pero fuera de ahí Nada en específico me gustaría Porque no sé He estado contento con todo lo que han puesto Y O sea Tampoco como a nivel de fanboy Pero No tengo expectativas Hacia un final Es lo único Que se senta en el Trono de Hierro Con Jonas Snow Bueno pues Un aplauso Un aplauso por favor Bueno pues Muchas gracias Espero verte pronto de nuevo por aquí Ahí está Su teléfono Su Facebook Para que se contacten más El Twitter El Twitter Snapchat Snapchat Instagram Bueno A resumidas cuentas Juego de Tronos Es una de las series más ¿Cómo la llamaría? Yo creo que la llamaría Épica Que hemos tenido en los últimos años Para mí creo que solo Breaking Bad ha sido Buena competidora A nivel de calidad Pero Juego de Tronos Tiene un universo Tan grande Que no solo se limita A una serie Tiene libros Hay 12 mil años De historia escrita De este De este De este Universo De este universo Así que por favor Amigo ¿Tú qué vas pasando? Que me dijo Hola Lee un libro De Juego de Tronos Gracias Era broma Yo quería tener Una muerte siniestra Así es Y a resumidas cuentas Juego de Tronos Se la recomiendo Si no la han visto Muere en el Star En la primera temporada Ah por cierto Su apodo de él Es el Es el hombre spoiler Para quien no lo supiera Él es Isaac El spoileador Es que he tenido Exactamente No es spoiler Quien no la ha visto Sí ¿No? Digo han pasado Casi 7 años Ya no es spoiler Yo no la he visto Para mí se ha ido Spoiler si empezó a ver La mañana Es como si dijera Que Han solo muere En episodio 7 Un día después De que se estrena La película No de hecho Lo dijo en el momento Saliendo Saliendo la primera Fue que lo dije De hecho Lo dije en un grupo Privado de amigos Y él estaba ahí Y no lo había visto No sabía Ustedes saben Una cosa lleva a la otra ¿Quién le manda La no vida de Star Wars Después que se estrena Después de como 30 años A un gran fan De Star Wars Ni que fuera Heldon Cooper Y bueno Que estuvo con Amy Dejando rápido El tema de Juego de Tronos Porque nos pasaremos Toda la noche Toda la eternidad Hablando de Juego de Tronos Vamos al siguiente tema Que nos concierne Big Bang Theory ¿Cuánto le gusta Big Bang Theory? Supongo que ya es Cliché de De todo esto Yo siento que soy fan De Big Bang Theory Algo lo puede decir No sé por qué Pero Tengo dudas ¿No es el gordo Y el flaco? No No es el niño En ese caso No Fíjate que me está dando cuenta Ahorita que he estado Leyendo en internet Los foros Que Big Bang Theory Pues es una de las series Más famosas Que hay actualmente En la actualidad Vágame la redundancia Actualmente en la actualidad Sí, 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 sí Pero me di cuenta Que la serie ya va a llegar A su fin O es un rumor Es un rumor muy fuerte ¿Por qué? Porque resulta que los Participantes de la serie Sobre todo Penny Y Rush Dicen Han dicho en internet En Twitter Y en varias entrevistas Que ya no se iban bien Ya tienen muchos conflictos Entre todo el equipo Ya se pelean Ya no se soportan Entonces Pues la serie Tienen contratos Los chavos Hasta la temporada Número 10 Después de ahí Ya no hay contrato Después de ahí Verán si continúa la serie Aunque yo creo que Más que nada Va por el lado del dinero ¿No? Sí Bueno Y hablando de eso De que no se llevan bien Que se nota en cuadro Que se detestan cada uno Nunca han visto Ventaneando O sea Y lleva 20 años al aire Pero es diferente Digo Ventaneando todo Es una bola de Y se detestan entre sí Y siguen Y siguen Por amor al dinero Bueno Yo creo que Vivantirio no puede ser así Sobre todo Bueno Es que esta serie ¿En serio? ¿Una serie no puede tener amor al dinero? No Me refiero a que Esa serie ha cambiado mucho En el aspecto de que Ya mejoraron los guiones Ya cambiaron los productores De hecho Cambiaron escritores Ya la serie Estaba siendo Una comedia romántica La temporada 8 Fue muy romántica Fue muy aburrida Desde mi punto de vista En cambio La 9 ya no La 9 volvió A lo que es El glamour Desde el principio Las bromas geeks Bromas nerds Hay un episodio Donde se van a A México Y Cheldon intenta abrir Una combi que traían Y lo secuestran No De hecho No Cheldon Iba en una combi Y Cheldon intenta abrir A combi con Óxido Y creo que Era limón O algo así Por el estilo Y la quema toda La combi Entonces digo Eso está muy padre Pues que la serie Volvió ¿Qué quiere hacer? ¿Argón? ¿No se llama? ¿Hormigón? No recuerdo No recuerdo Pero bueno Para esto de Big Bang Theory Traemos a una experta Tenemos una experta En la materia Y nos va a hablar Acerca De los Del carácter De un personaje Clave de la serie Que es el mismo Cheldon Pero vamos a presentarla De la manera Que se merece Tenemos Aplauso Tenemos con nosotros A la doctora En psicología ¿Cómo te llamas? Mariana 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 Perdón Si sé cómo se llama Pero es que Quería asegurarme Que ella supiera Cómo se llama Por todo Es lógico Si va a hablar De un tema Tan serio Espero yo Que sepa su nombre Pasa Mariana Por favor Tenemos un sillón Para ti Un aplauso Por favor Al diván número uno Por favor Sin chiflarle Sin chiflarle Siéntate por favor Me siéntate por favor Claro Perdón Me faltaba más Recuerda Es la psicóloga Ah sí es cierto Ella es la doctora Perdón Recuérdate Que te vamos a psicoanalizar Sí Soy la De chiquito Mi tío me tocaba Bueno Como podrán ver Tienen algunos trastornos Por ahí Que no voy a mencionar Porque ya es tarde Y se puede deprimir más Yo creo que por ahí Tienen muchos trastornos Sí Entonces Dejémoslo así No hay que abrir círculos Pero No Este Bueno Beto me dijo Oye Tú que eres psicóloga Que así es como Diario empiezan las frases Tú que eres ¿Alguno de aquí Tiene familiares psicólogos? Tú Sí o no Diario empieza así ¿Tú que eres psicólogo? ¿Qué voy a comer mañana? ¿No? Casi casi Entonces bueno Me decía Oye ¿Cómo está La personalidad De Sheldon Cooper? Y es una personalidad Muy específica Y muy interesante Que Igual ustedes Ya se han metido Como a investigar un poco Pero Es claro Que tiene un trastorno O que tiene algo Más allá De lo normal ¿No? ¿Ustedes tienen idea De qué tiene este hombre? Sí es Impulsivo Compulsivo Obsesivo Impulsivo Compulsivo Obsesivo O sea Todo junto Todo junto Todo Genial Un paquete No pues Fíjense Que Este Bueno Se pretende Que su personaje Tiene el síndrome De Asperger ¿Alguno de ustedes Sabía eso? ¿No? ¿De verdad no? Wow Me siento que traigo La verdad aquí Este Bueno Así se planeó El personaje ¿No? Que tuviera síndrome De Asperger El síndrome De Asperger Es un espectro Del síndrome Autista ¿Ok? Entonces Igual y no sé Si alguno de ustedes Tiene un familiar O conocido Con Con algo de autismo Pero Se maneja Como en estas tonalidades De grises ¿No? Puedes tener ciertos niveles Y Sheldon Cooper Entra dentro De eso Tiene Entra dentro De eso Y Asperger Sí Qué padre ¿No? Tiene Asperger Sí Entonces Bueno sí En la temporada Antepasada ¿No? Ya Sheldon Cooper Entró dentro De eso Cuando estaba con Amy Sí Sí Fue la temporada Nueve De hecho Temporada nueve Veanlo Muy bueno Corto Pero bueno Sí Lo bueno es que tú Lo identificaste ¿No? Eres sensible A ese tipo de cosas Está padre ¿No? Es que te digo Que mi tío me tocaba Por ejemplo Por ejemplo Hay varios síntomas Muy específicos De este trastorno Que les voy a mencionar Y ustedes van a ir Como palomeando De ah claro Por eso hace esto Y por eso hace aquello Por ejemplo Tienen intereses Muy limitados ¿Cuál es el interés Muy limitado De este hombre? Los trenes Los dedos Haciéndole así Sería como la ciencia ¿No? En general Ese es su interés Limitado Y solo habla de eso ¿Sí? Sí Sobre la ciencia O por ejemplo Tienen una preocupación Obsesiva Por un tema Y llegan a excluir Cualquier otras cosas Y eso sucede Cuando está junto Con sus amigos Y ellos están hablando De algún videojuego De algún evento Y a él le vale Sorbete y medio Y sigue hablando De lo suyo ¿No? O sea, si se acuerdan Que bloquea esos temas Y él sigue hablando De lo que le interesa Me acabo de dar cuenta Que Sor tiene el síndrome De Asperger Hay rasgos Hay rasgos En las personas No, pero bueno A esto sea una A que las personas Con Asperger Tienen casi nada De empatía Que eso es yo creo Que lo más Rescatable De Sheldon Cooper Que no Tiene muy poquita empatía Y entonces ya sale El There, there ¿No? Si alguien empieza a llorar Nada más es como Sí, sí, claro Entonces No, tiene Empatía Si alguien más Empieza a llorar Se pone nervioso Y literal dice No sé cómo actuar En estas situaciones sociales ¿No? Entonces Porque ellos lo ven así Ellos lo ven como Desde fuera Cosa que para nosotros Es muy normal Para ellos es como Como si vean Una ecuación matemática De por qué esto funciona así No entiendo Como que no se inmersen No se meten De lleno En la dinámica social ¿No? Por ejemplo Otra Por ejemplo ¿De qué otra cosa Tú te das cuenta O ustedes se dan cuenta Que tiene Sheldon Cooper De distinto? Su selección Por un lugar específico En el sillón Ajá Su gusto obsesivo Por los trenes Y las banderas Sí Por ejemplo Eso del sillón Se asocia A parte de lo que decía Sor Que son muy Obsesivos Y necesitan tener algo Ya predeterminado Por ejemplo Gracias 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 Por ejemplo Esos niños Con autismo Con Asperger Cuando son niños Se llevan mucho mejor Con adultos ¿Por qué? Porque los adultos Somos muy predecibles Y los niños no Los niños Estás jugando Con un niño Y a los dos segundos Se para Y ya se fue a jugar Con la pelota Y te quedas así Entonces para un niño O para una persona Con autismo Eso da mucha ansiedad ¿Sí? Entonces para él El tener su espacio En su sillón Le da mucha Tranquilidad Y que alguien Altere ese orden Ya lo han visto Lo pone muy nervioso Y muy de malas ¿Sí? Entonces Algo muy importante A considerar Con estas personas Es que no lo hacen De manera para Jodernos a los demás Como pudiera parecer ¿No? De que ¿Qué onda? Se me está interrumpiendo Le vale madre ¿Qué pasa? ¿No? No es así Simplemente ellos son así Ellos funcionan así Y lo que cabría de hacer Por nuestra parte Como personas Que convivimos con ellos O que vemos la serie Es nada más como Entenderlos Y saber que ellos Así funcionan Y punto ¿No? Ya en la vida real Necesitarían un tratamiento Y etcétera Pero por ejemplo Algo también muy claro De Sheldon Cooper Es que no cacha Los sarcasmos O las bromas Las toma de manera Extremadamente literal Entonces Si lo viene en México ¿No entendieron las alburas? No Se la pasaría muy mal La verdad Como todas nosotras Tú te la pasas muy bien CTV Te estoy dejando callado Bien cañón No Pero sí O sea Si alguien con autismo Está viendo en tu interior O con Asperger Como Sheldon Tú le dices Es que si me dejas De hablar Me muero Literal Les entra una ansiedad Porque te vas a morir No entienden Esas figuras retóricas ¿Sí? Ya es más por Estructuras cerebrales Etcétera Etcétera Que tengan Otra cosa Otra cosa es esta torpeza Física Que manifiestan Y eso también Lo podemos ver mucho En Sheldon Cooper Que es extremadamente Torpe para moverse Para Hay un episodio Creo cuando se va a bailar Más o menos Como que le haya Pero en general Cualquier cosa que se salga De lo controlable Y de lo predecible Los ponen muy nerviosos Y no pueden No pueden manejarlo ¿Qué más? Necesitan rituales Y rutinas repetitivos Constantemente Ese es como su Ese es su paz interior Que necesitan Probablemente ustedes O nosotros necesitemos No sé Necesito todos los días Las mujeres Comer nuestro smoothie En las mañanas O los hombres Hombres por favor No digan Que es lo que necesitamos Todos los días Para relajarnos Y estar bien Por favor Omítalo Está bien Es algo sano Tranquilos Nadie te preguntó En serio Es que el amigo De Game of Thrones Estaba a punto de decir Y yo me No Por favor Está bien Él se puede hacer Un smoothie de cerveza O algo así ¿No? Smoothie de cerveza Sí hay Sí hay Ok Bueno Maltea de cerveza Ocupa salir más ustedes Entonces para nosotros Tener esa rutina Es lo que nos calma O algunos hombres Ir al gimnasio A las siete O cualquier cosa Que sea predecible Es lo que nos permite Tener cierto orden En el caos Del mundo En el que vivimos Y nos da tranquilidad A Sheldon Absolutamente Todo lo que hace Que ahorita no recuerdo Como todos sus rituales Pero Es tocar la puerta tres veces Exactamente Tocar la puerta tres veces Sentarse donde se tiene que sentar Este ¿Qué hay de su dependencia Hacia las demás personas? Dependencia Depende de Leonard Y tiene una dependencia fuerte con Leonard Bueno también del que tenga vehículo en el momento Según sea el caso Sí De hecho en la temporada nueve Sí más bien En la temporada nueve Se Bueno quien no lo ha visto me perdona En temporada nueve se casan Penny y Leonard Y dicen que se van a ir a vivir a otro lugar Ajá Y Sheldon les pide que se queden Y él va a ser su mascota de ellos Con tal de que no lo dejen ¿Por qué? Porque está alterando su orden ¿Me explico? Lleva ¿Cuántas temporadas? Nueve Lleva nueve temporadas viéndolos todo el día Sabiéndose la dinámica de que cortan, andan, se odian Cortan, andan, se odian El tiempo que tiene para ir al baño Para comer con ellos Exacto Y de repente se casan y rompen y salen Pues va a hacer todo lo posible Hasta ofrecerse de mascota para mantener ese orden Yo creo que ahí cae la dependencia que decía Sor Hasta en eso cae un poco su dependencia En parte sí Pero son personas muy aisladas O sea, más bien es esta necesidad de tener el control Pero son personas muy aisladas O sea, lo que los distingue es esta Como incapacidad de funcionar normalmente A nivel tanto emocional como social Por eso los que estamos alrededor Que somos dentro de lo normal Digamos Lo vemos como raro Y por eso nos salta Y ese es uno de los indicadores de cuando alguien puede Que tenga un trastorno Que ya empieza a salirse de lo funcional en cuanto a lo social Como Isaac que todo el tiempo ve falos en todos lugares Como cuando vi la colchulada de Torita que se le antojó De hecho creyó que el tripié era una falda Pudiera ser Para todos, él es Isaac Sí, entonces Bueno, la verdad es que es un tema muy interesante A mí en lo personal Como mi trabajo ideal sería Hacer perfiles de personajes Para series o para personajes De televisión Por si alguien sabe de algo ¿Tú sabes? Ya tú sabes A mí me encantaría Ya tú sabes A mí me encantaría hacer ese tipo de cosas Es padrísimo Y aparte de que son personajes de la televisión Está increíble también saber que en la historia Han habido personajes así Por ejemplo Se tiene la teoría de que Isaac Newton Einstein y Beethoven Tuvieron síndrome de Asperger Como Sheldon Cooper Entonces al final Estas personas suelen tener O el mismo nivel de inteligencia Que tenemos la mayoría Que es bastante bueno O muy elevado También También por eso mismo Se les dificulta Tratar con otras personas Pues porque estamos un poquito más Pues por debajo de su IQ ¿No? Digamos Y más si te llaman por teléfono Enfrente de ellos Y suena una canción del Commander de tono Pues ustedes saben No es más difícil todavía El convivir con esa Claro Con eso en medio ¿No? Sí ¿Qué más? ¿Qué más nos dices de Sheldon Cooper? Isaac ¿Es difícil convivir con eso en medio? Córtatelo mijo en serio ¿De verdad? ¿Nunca lo has intentado? Es bastante complicado Cuéntanos algo más de Sheldon Cooper En vez de seguir hablando de ¿Qué más? No, pues igual y ya para La ropa ¿Por qué se viste así? ¿Por qué se viste así? Ajá ¿Porque le gusta? Porque le gusta ese tema Pero no, no Sí, con colores brillantes Coloridos Chillantes a veces Pues Yo creo que eso tiene que ver más con ya Gusto Gusto personal No es tanto del trastorno Los decepcioné Perdón ¿Por qué se peina? ¿Cómo se peina? ¿Cuál es el trasfondo psicológico De que él tenga que peinarse? Porque quiere simular una ola Como la que vio Moisés Cuando fue Ajá Cuando fue a la playa con sus papás O sea que en todo esto puede haber un trastorno bíblico Un trasfondo bíblico Como en todo ¿Quién lo diría? O sea que Gran parte de la personalidad de Sheldon Cooper ¿Se debe que alguna vez leyó el Éxodo? Recuerda que su mamá es bien religiosa Entonces sí tiene mucho que ver su mamá en esto Oye, sí es cierto Porque su mamá es muy religiosa Sí ¿Como tu mamá? Como mi mamá Qué triste, qué deprimente Cuéntanos algo más de Sheldon Cooper Te platico Me sentí como en cápsula de ventaneando Te cuento, Patti ¿Por qué yo sería Patti? Yo sería Mira, él es Pedro Sola Yo sería bisoño Y él sería la otra muchacha Que siempre te está sentada nada más La choco La choco, ella Bueno, ya así como dato general Así que ustedes digan Ay, qué padre está esto del Asperger Me voy a meter a investigar más Este Suele ser más recurrente en hombres que en mujeres Se cree que es algo genético Y digo, porque a una mujer sería imposible callarse, ¿no? No creo que pueda estar Digo, yo soy una mujer que discutas con ella Y en vez de discutir se mete a su cuarto como Sheldon, ¿no? Sería fantástico Pudiera ser, ¿o por qué lo dices? Cuéntanos ¿Lo relacionas con algo de tu vida? Con mi tío Con tu tío Cuéntanos de tu tío No nos vamos a aburrir, la neta Este... ¿Por qué después si seguimos al otro tema? Sí, pero bueno, como les decía Ya como para cerrar Para que tengan un conocimiento un poquito más Básicamente para el próximo bar que vayan Tengan otro tema de plática que no sea Peña Nieto en Canadá O algo por el estilo Entonces... Pues si te has ido de México-Chile Digo, porque cuando vamos a bares estamos platicando sobre... Si no has visto lo que ha hecho Peña Nieto en Canadá Se llama... Ahorita es Vancouver Bueno, es más recurrente en hombres que en mujeres Este... Se cree que es por alguna alteración genética ¿Y qué más? Este... Pues ya Es algo que se necesita... Ah, que se suele detectar desde edad escolar Entonces, si alguna vez conocen a un niño así como con esos rasgos Estaría bueno que lo despejaran ¡Eso! ¡Eso! ¡Payaso! ¡Ven! ¿Neta, Phil, lo único que lo vi? Ven por él Ahí viene Tú sigue platicándonos sobre el síndrome de él Sí Nos contando sobre Sheldon Cooper Entonces, bueno, esa es la parte que me pidió Beto que les... Que les platicara Sobre Sheldon Cooper Que ahora ya saben que tiene síndrome de Asperger ¿Quién está más trastornado? ¿Sheldon o Raj? ¿Ande? ¿Quién está más trastornado? ¿Sheldon, Raj? Sheldon ¿O Leonard? Sheldon Leonard es el más normal de todos ¿Qué? Leonard es el más normal de todos No creas De los cuatro sí es el más normal ¿Perdón? ¿Dónde dejas a Wolowitz? Es el tercer lugar, luego Raj y luego Sheldon ¿Será? Sí ¿Ya trajeron a eso? ¿Tarán te la trajiste? ¿No te quito el mapa? Ah, no te lo he visto Pero ponte la máscara Gracias Por favor Me recordó cuando en la película de Star Wars Que ahí los reyes se quita la máscara Sí No importa, que se la quite, que se la quite, que se la quita Que se la ponga, que se la ponga, que se la ponga A ver, para finalizar con el tema de Sheldon Cooper ¿Alguna conclusión que tengas para el tema? Algo así bien profundo Creo que no escuchó, ¿verdad, Mariana? ¿Mandé? Creo que no escuchó tus conclusiones No, es que se paró Se distrajo un poco ¿Qué cosas? Si quieres luego platicamos como tu necesidad de ver ciertas cosas Cuando quieras te comparto mi necesidad de ver las cosas Y podemos hacer que uses ese micrófono en vez de ese nomás para evitar problemas ¿Sale? Bueno, si les interesa estoy en Twitter como Morena Tuya Como la canción Morena Mía, entonces soy Morena Tuya Eso suena como cuentas, suena como cuentas swinger, ¿no? Algo así de... Tienes problemas Morena Tuya Bueno, estoy como Morena Tuya en Twitter Y ahí me pueden seguir para lo que quieran Un aplauso Un aplauso por favor para nuestra doctora en psicología ¿Graduada de qué? ¿El MIT? Que creo que no hay psicología en esa universidad, pero... ¿De dónde me gradué? ¿O qué? Del MIT, ¿no? Sí Eso es todo, ella es buena, digo Cuando menos ella no es Alconalev como tú, Isaac Discúlpame, pero muchos de aquí fueron Alconalev Todos fueron Alconalev Ok, perdón, me disculpo Disculpe, pero quiere ser asaltado a la salida Montoneros En el siguiente tema tenemos algo muy interesante para tratar Espero que te quedes con nosotros durante todo el programa Sí, sí, dale ¿A quién? A Thor Bueno, vamos a continuar con esto en Campus Party Les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook ¿De dónde más? Estamos en la página de Campus Party Transmitiendo en vivo Y eso se va a ver después en YouTube En nuestro canal de YouTube ¿Te lo sabes de canal de YouTube, Isaac? Claro, es Geekass GDL Y supongo que vamos a hacer la retransmisión el martes en Radio Q6 En el 93.7 de FM A las 6 de la tarde Si es que nos transmiten A las 6 de la tarde si es que nos transmiten Nos van a transmitir Nos van a transmitir Nos van a transmitir Nos van a transmitir Mira Amiga, no te lleves la cobija Huyó de ti, Isaac Huyó, huyó, sí Bueno, ahora vamos a hablar acerca de un tema que nos gusta a todos No, no es pornografía Es cómics Vamos a hablar de cómics Si ustedes quieren saber algo de cómics Aquí, ese es el momento El señor Sor va a responder todas sus dudas Todas sus preguntas Lo que sea de cualquier cómic Amigos, te estamos esperando Por favor, toma asiento Te va a cortar de todos modos en algún momento Así son Dile algo en el punto de vista psicológico Dile que lo engañan Dile que lo engañan Bueno, vamos a continuar con esto de cómics En este momento tendría que sonar una cancioncita Así como de Pero pues no se puede Estamos en vivo No hay musiquita cuando estamos en vivo Ay, qué triste Es que Solo recuerda, solo recuerda ¿Ese qué trastorno es? Pretextos, pretextos Pero para acercarse a una mujer Bueno Sor, cuéntanos Yo soy cyborg ¿Qué más soy? Platícanos, Sor ¿Qué quieren que les cuente? ¿Quieres que pasemos a gente del público Para que te haga súper preguntas? Sí es que tienen preguntas Porque este asunto de los cómics Es completamente ¿Tienen preguntas del cómics? Yo tengo mil porque no sé nada de cómics Él tiene preguntas del cómics ¿Quién del público tiene preguntas de cómics? Literal, cualquier cosa Es como Malcom el del medio Cuando le hacen preguntas del número Él se lo sabe Así, en serio Preguntas de cómics Nuestro amigo Joey Nuestro amigo Joey Ah, sí es cierto Pregúntale algún cómic De alguna muerte De lo que sea De una muerte El amigo tiene preguntas Te voy a preguntar Aunque no quiera De la manera más incómoda ¿Vamos a besar? No, no, todavía no Ok ¿Qué piensas del cómic de Capitán América Recientemente? ¿El cómic de Capitán América? ¿Qué piensas? ¿Capitán América 1? ¿Steve Rogers número 1? El nuevo Ajá El nuevo Bueno Pues ya los que teníamos así O ya estábamos curtidos Sabíamos que iban a salir Con algo completamente Fuera de lugar Incluso por ahí hasta hoy La teoría de que Con el cubo cósmico Habían cambiado el tiempo Y el espacio Para cambiar el pasado Del Capitán América Y se veía prometedor Hasta el momento En que sale la versión oficial Donde Pues un inhumano Que son seres celestiales Gracias Son seres celestiales Que son seres que viven en la luna Que son más que humanos Que toma el lugar De un agente de Hydra Y se transforma En el Capitán América Fue bastante decepcionante Como Bueno De todo lo que podían hacer Tenían que tomar la idea Del doppelganger Del invitador Entonces sí fue como Fue un método Mercadotécnico Para que la gente Volviera a ver Al Capitán América Y aprovechar Todo el hype De la película Y fue muy bueno ¿No? Realmente le dio Muchísimo Sí funcionó Pero solamente Funcionó en el número uno Ya cuando viene La revelación Del inhumano Mosaico Ya piensas En comprar el 3 Como de Ah Ok Ok Íbamos bien Pero Yo lo compraría Para no dejar Mi serie inconclusa Solo por eso ¿Por qué Calimán Es hindú? Así lo crearon Bueno Saliéndonos De tema un poco Los está mal aconsejando Ya lo estoy viendo Bueno Ya basándonos Más un poco En las películas ¿Qué opinas Sobre la Que van a sacar Sobre Wolverine La última Donde va a actuar Hugh Jackman Había investigado Un poco Que había A lo mejor Le iban a basar En el cómic De Old Logan Sí De Old Man Logan Ajá Entonces pues Más o menos Concuerda Con que El actor Hugh Jackman Pues ya está Un poquito Veterano Ya Ya el mismo Dice que Ya no las puede Que ya debe haber Un Wolverine Joven Y pues ahora Que pasa Todo este Todo este relajo De las Secret Wars Donde se unifican Los universos Pues efectivamente Ya Tratan de De compaginarlo A las películas Que son Un reflejo De los cómics Y luego llega El reflejo De rebote Donde ya Wolverine Es un poquito Más alto De medir Como unos 55 Ahora ya Creció A unos 65 Mágicamente El adamantium Se acumuló Le dio un estirón Le dio un estirón Es normal En la juventud Es el efecto Hugh Jackman Afortunadamente Sigue siendo feo No se hizo tan guapo Pero en los cómics Sigue siendo Todavía Un poquito Bestiálico Que era la característica De Wolverine Que era como Un Un animal Salvaje Un poco Amastrado Que llega Javier Pues mal Llega muy mal Y Javier Como le dice No Tú estás bien Tú vas a ser Un hombre de bien Te vamos a reformar Y lo reconstruye Para que sea Uno de sus X-Men Entonces En esta Nueva y última Película de Wolverine Pues ya es para darle Esta despedida A Hugh Jackman Y pues aprovechan Que hay un título De un Wolverine Pues de una edad avanzada Para utilizarlo Con esta despedida Con este reflejo Tenemos otra pregunta Por acá del público Amigo ¿Cómo te llamas? Sergio Sergio ¿Cuál es tu pregunta? Hola, ¿qué tal? Mi pregunta sería De nueva cuenta Retomando Al tema del cómic ¿Cuáles son Las consecuencias Que tiene Y que va a tener La incursión En el universo De DC Y del Doctor Manhattan ¿Cuál es tu opinión Al respecto? Bastantes Porque ahora Se está Especulando Que va a ser El enemigo O el Contrario El adversario A vencer O a A superar Y pues ya Las características Que tiene El Doctor Manhattan Van casi A niveles divinos Entonces pues es Hasta cierto punto Un capricho De la misma Compañía de Warner De incluir A los Watchmen Dentro del universo De DC No han especificado Que hay planeado Para ellos Solamente la inclusión Y si realmente Se confirma Que pues el villano De esta nueva etapa Es el Doctor Manhattan Pues creo que va a ser Un enemigo muy difícil De vencer Si hay un Un personaje Equivalente Que se llama Es el Capitán Atom Donde originalmente Se basó Para construir Al Doctor Manhattan Pues todos los héroes De Watchmen Son héroes Basados en En otros personajes Más antiguos Por ejemplo Old Man Está Está basado En Blue Beetle Roshan Está basado En Se llama The Question Que es un detective Sin rostro Y pues básicamente El Doctor Manhattan Pues es Capitán Atom Pero ya Remasterizado Entonces va a ser Bien, bien, bien Complicado Pues poderlo vencer A este ser Casi semidivino Y pues más importante Pues ya ni siquiera Están como dudando De si va a volver No va a volver Se va a quedar Y si se va a quedar ¿Qué va a pasar Con el otro Wally West Que está por ahí Que ya resultó Que es su primo De ser una familia De pelirrojos Ahora Resulta que su primo Es alguien de color Solo pasan los cómics Resumiendo Está chido Sí, está chido Lo que lo preguntaste Está chido Sí, se aguanta Tenemos otra pregunta Aquí De un amigo ¿Cómo te llamas amigo? Tu nombre y la pregunta Por favor Mi nombre es Ignacio Y bueno Yo tengo dos preguntas Envocadas al mismo personaje Uno Pidiendo una solicitud Que tal vez sea exagerada Pero Intentando Describir Tu opinión Objetiva O La opinión objetiva En el mundo De los cómics De Superman ¿Cuál es la opinión De Superman De la manera más objetiva Posible? Sé que a veces Cuesta trabajo Y la segunda es La definición Desde tu perspectiva De la esencia Y psicología Del arquetipo De Superman Wow, qué pregunta Yo me enamoré De su voz Dile que te grabé Tu mensaje Del teléfono Ya sé Del buzón ¿Puedes invitar a salir Después a Isaac? Su pregunta Por favor Está complicada Bueno, a mí me encanta El arquetipo de Superman Él es fan de Superman Es el héroe El héroe por excelencia A fin de cuentas Ha tenido un montón De construcciones Reconstrucciones Ahora nos regresan Al Superman Que hubo entre los 80's Y los 90's Con la promesa De que va a volver A ser este héroe Y va a volver A ser el mítico héroe Que siempre ha sido Es un personaje Difícil de manejar Porque al final Estás manejando También un personaje Bastante poderoso Entonces ¿Qué conflicto Puedes ponerle Al hombre Que posiblemente Lo pueda todo Para hacer interesante Una historia? Y por lo menos En la etapa En la etapa De los 80's Y 90's Más tanto Que Superman Lo que le daba Mucha vitalidad Eran los personajes De apoyo Y la insistencia En que Superman Intentaba ser Lo más humano posible Que él intentaba Integrarse a la humanidad Porque él se sentía O se siente Como parte De nosotros Si es un gran personaje Pero de pronto También Varía De en qué manos Este En los nuevos 52 Nos cuentan En los primeros números A cargo de Graham Morrison Un Superman Bastante humano Muy preocupado Por la sociedad Muy preocupado Por lo que es La tiranía No soporta Que el débil Esté arriba De Digo perdón Que el fuerte Esté sobre el débil Pero por ya Porque él No lo cree correcto Y quiere hacer Algo respecto Aunque se salga Un poco De los límites Y estuvo genial Hasta el número 10 Le empiezan A poner una armadura Un Superman Con armadura Es un poco absurdo Y una armadura Tampoco no muy buena Y de ahí en adelante Pues empieza a caer Mucho el personaje Y ya La última pregunta Porque el tiempo En cada dos pares Es carísimo Son 10 mil dólares Por hora Ya nos quedan 100 dólares Nos quedan 100 dólares Nada más También pueden preguntar Sobre a nuestra compañera Psicóloga Sobre algún personaje Que quieren que les comenten Su psique O ellos que le ven De enfermo A algún personaje O si quieren También preguntarle algo Sí Pues ya lo dijo Una pregunta Mi amigo Tiene una pregunta De tu nombre La pregunta Por favor Hola ¿Qué tal? Yo soy Marco Mi pregunta es ¿Tú qué opinas Del universo Que está queriendo hacer Dizzy Que es Aunque sea un Que es muy repentino Por así decirlo Porque Marvel Se ha tomado Su tiempo Ha tratado De hacer bien Una base Sólida Para poder crecer Dizzy Se ha esforzado Para crear Un universo Continuo No lo ha logrado Al contrario De pronto Tienen la gran idea De unir las tierras Y de pronto Dicen ¿Sabes qué? Ya siempre Vamos a separarlas Porque es una mejor idea Separar las tierras Y al final Terminan En hacer un universo Con 52 tierras Que ahora ya hay 51 Creo que ya destruyeron Por ahí una Entonces Pues están haciendo Un esfuerzo Por traer El encanto Que tenían En la época Pre Flashpoint Se están esforzando Hay que darles Este beneficio De la duda Lo que han presentado Está todavía Muy dudoso Se ha presentado Pues algo Débil No tan No tan conciso Porque se han encargado De dejar Muchas semillas Muchos huecos A grado de que Pues por ahí Hay un Batman Con el misterio Del número 3 Referente al Joker Que no se sabe Si son tres Jokers Si tiene tres nombres Si son tres Jokers De universos diferentes O sea Hay un Enigma Por ahí También en Superman Se le aparece Un misterioso ente Llamado Zite Que le dice Es que tú No eres Tú y tu familia No son lo que creen ser Y el Superman De los nuevos 52 Tampoco es el Superman Que crees que es Ah caray Entonces ¿Qué somos? Dice Si no soy Quien creo que soy Y él no es quien Yo creo que es Y tu esposa No es quien creo que es Entonces ¿Qué onda? ¿Para dónde vamos? Tienen problemas mentales Todos Problemas de identidad Sí, claro Y pues bueno El tiempo se nos está lleno Está volando Vamos a ir a una sección Muy padre Que yo sé que es lo que Están esperando Y son los regalos Porque tenemos regalos Nosotros sí damos regalos ¿Tenemos regalos? Antes de eso Antes de eso Los invitamos A que nos sigan Ay Dios Los invitamos a que nos sigan En nuestras redes sociales Que es Twitter Como GeekassGDL En Facebook Como GeekassGDL En todos lados Como GeekassGDL Menos en YouTube Porque en YouTube Se vemos GeekassGDL Oficial Gracias a un amigo de Isaac A su novio de hecho Cosas de dominios Sí, ya ven como la gente Se equivoca con los correos Y pide las contraseñas Sí Pero bueno Son problemas de seguridad Por ahí hay una de seguridad Sí, sí, sí ¿Cuántos regalos tenemos Betún? Tenemos aproximadamente un montón Tenemos más regalos Que gente viéndonos Así que Ya la hicieron todos Puede que les toque uno a cada uno Ya está, dos Vamos a hacerlo sencillo Rápidamente Con preguntas La memoria primero ¿Cómo ves si hacemos esta dinámica? Si hacemos la pregunta Y sacamos Así como el mago Frank Agarraba el sombrero Y sacaba el conejo Sacamos el premio random El premio Bueno, es que Primero vamos a regalar Unas cosas que nos patrocinó Nos patrocinó la empresa De TC Memory Ellos se dedican a la venta De equipo de cómputo TC Memory.com Búsquenlos Tiene empresas muy baratas Por cierto Nos patrocinaron un par de memorias Nos dieron unos memoramas No, no, no No se parece exact Nos dieron una memoria Micro SD de 16 gigas Y nos dieron también Una power bank Un power bank Yo sé que les gusta la tecnología Se va a quedar pobre La empresa neta De hecho fue lo que les dije Pero bueno Ahí trabajo Ni modo de ofenderlo Luego me corren Este O te los cobran O me los cobran Vamos a darnos por separado Por separado Tenemos los modelos No dije eso Perdón Va a analizar las memorias Como Abast Betún Concedenos la primera pregunta La primera pregunta Es en referencia ¿Les parece? A la serie de Big Bang Theory ¿Me pueden mencionar el nombre De los cuatro integrantes Principales de la serie Y sus respectivas parejas? ¿Y qué tipo de sangre son? A ver Azul ¿Cuántica? No sé Eso nunca lo han dicho Era Sheldon con Amy Es Leonard con Penny Es Howard con Bernadette Y es este Rush Con Ay, la pelirroja Se me fue el nombre La traía en la lengua De hecho Ahorita anda con dos Anda con dos En la temporada nueve Pero está bien Y ahorita con eso es suficiente Un aplauso ¿Qué quieres? ¿La memoria o el power bank? Tú eliges ¿Qué prefieres? ¿La memoria o el power bank? Power bank Un aplauso Un aplauso Chuchacho Ok ¿Sí me escuchan? La siguiente pregunta Es por una memoria De 16 gigas Que cuesta como 32 pesos Isaac ¿Cómo tienes que editar eso? No se crean Patrocinadores Los amo Este Isaac A caballo dado No se le ve el culpado La siguiente pregunta Es de Juego de Tronos Así Directita Directo a la 100 ¿La quieres hacer tú O la hago yo? Ok Según las teorías De R más L Igual a J ¿De quién es hijo Jon Snow? ¿Quién levantó la mano primero? La levantó primero La levantó primero Se ve porque te gusta ¿Verdad? De Riggard Daenerys ¿Y quién más? Y la Stark ¿Cómo se llama? Lina Stark ¿Cómo? 5 3 Ya ¿Sí? Sí, sí dijo Ok Sor Sigue Una pregunta de cómics Pero San Diego No las contesta No, pues una 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 veterana Sor Es que dice No contestan mis preguntas De cómics Luego dice ¿Cómo se llama El tataramiento Del escritor Del primer superman En el año 1944? ¿Qué pasa? ¿No te la sabes? Va uno de estos Son dulces Los de Según El nuevo universo De los nuevos 52 Son dulces ¿Cómo se genera La Speed Force? Luis 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 ¿Cómo se genera La Speed Force? Ah, está fácil Está fácil ¿Cómo se genera La Speed Force? Ah, no, macho Es bien fácil Hasta ahí la sabe Ah, bueno Entonces Vamos a otra Más sencillita ¿Cómo se llama El hijo de Superman? No No leen Los nuevos 52 Digo Los Algo de la época De oro ¿De la época De oro? Algo de la época De oro Algo de la época De oro Algo sencillo Como el nombre De la esposa De Superman Algo fácil Para darle regalos ¿Cómo se llama Superman de Tierra 2? A ver Dale el micrófono ¿Quién es Peter Parker? Ok, ya Se ganó él Otra pregunta De cómics ¿Cómo se llama El clon De Peter Parker? ¿El clon De Peter Parker? ¿Quién? ¿Quién? Ven por tu regalo Pero para recoger Su regalo Tiene que bailar Porque hizo bailar A gente Ese regalo Nos lo dieron Los amigos De mi 4 De otro gamer Son dulces De la marca Luitena Otra pregunta más Acerca de Game of Thrones Adelante ¿Cómo se llaman Los tres dragones De Daenerys? A ver ¿No creerían? Están bien fáciles Una pista Se llaman Como Su primer esposo Y dos Y dos De sus parientes ¿Alguien? Alguien Alguien Dos Uno No Otra Otra Juego de Tronos Tienen que saber Dios mío Me voy a enojar Según 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 Una pregunta Más La pregunta Definitiva Por todos No Ya Para irnos Algo De videojuegos En ¿Qué Año Se estrenó Super Mario Bros Bien Eso es todo Nada más Porque te parece El güey Que hizo Mario Bros La pregunta Por todo Por todo La pregunta Por todo Incluye Buster Prince Y Aizar Como Como Esclavo Luego levanta Todavía hicimos la pregunta Y él levantó la mano Oye Es que pregunté ¿Cuándo se creó? Es que no escuché Mario Bros ¿Cuándo se lanzó? 1975 Japón Otra pregunta Es que se lo merece Se parece un montón De creador Véanlo La última pregunta Porque ya nos están Sacando patadas De aquí El que conteste Se lleva todo Lo que hay en la bolsa Que es Como Una Poster Y no sé qué Tantas cosas Una pregunta La tienen La tienen La tienen Si tú le haces una pregunta Así no funcionan Los concursos Amigos Bueno Hay una pregunta De cómic Nunca Responde Pero Este cómic Es muy raro Demasiado Oye En el cómic De la Biblia ¿Cómo consideras Tú Que es Jesús? Jesús Es lo que tú Quieres que sea Dale todo lo que traes En la cartera Ya Está bien Puros papeles Tres consolas De nueva generación La juegósfera Bueno pues Muchas gracias Nosotros fuimos Geekas GBL Agradecemos Su estancia A todas las personas Que están aquí A los detrás Que no vinieron Y pues Recomiéndonos Con sus amigos Pero sobre todo Con sus amigas Por favor Síganos en la página De Facebook Que es Facebook.com De Gonal Geek GDL Tenemos dinámicas Estamos rifando Unas figuras De Evangelion Una Rey Y una Azúcar Tenemos que llegar A dos mil likes Y son dos preguntas Que son regaladas Entonces síganos Nos vemos Y que la fuerza Nos acompañe Pero no muy lejos Aplausos Gracias.